El que quiere comer, que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. ¿Lo que comen ustedes? ¿Comida de tercera? Seguramente. ¿Querrán que comamos alfalfa? Seguramente. El alimentarse no es un gasto innecesario. Tras las polémicas declaraciones de los congresistas, Jorge Montoya, Patricia Chirinos y Valdemar Serrón, se suspendió momentáneamente los servicios de alimentación y varios congresistas apoyaron la decisión. Por su parte, las redes sociales automáticamente viralizaron el hecho creando el hashtag Montoya Challenge. Sin duda, este polémico congreso pasará a la historia del país, pero no exactamente por su correcta labor.